Ya no quiero amores Ya no quiero amores Que eso no trae complicaciones Ya no quiero amores Que eso no trae complicaciones Ya no quiero amores Ni falsas ilusiones Tú siempre me contabas una vida de mis colores Pero tú me dabas las más complicaciones Ahora búscate a otro que te regale la flor Ahora vivo el día, día, día Baby, ya contigo era una ironía Ya no me complico Y ahora toda noche me la paso muy rico Dice que me buscan Pero no me va a encontrar Ya la vivo todo aquí en un party Ahora me toca a mi mami disfrutar Dice que me buscan Que ahora ya me quiero encontrar Pero todo ha pasado Y ahora vivo una vida Ya no quiero amores Que eso no trae complicaciones Ya no quiero amores Que eso no trae complicaciones Ya no quiero amores No vuelvo para atrás No recuerdo lo borré y no voy a pensar La pasión del party y mi vento roce No te quiero, mi vida yo ya te olvidé Vete, no te quiero, vete Que sin ti me va mejor Ahora no quiero que vuelva Robándome tu perdón Ahora le dije a tu amiga Llévalo si espera yo Diga no quiero amor Ahora que lo quieres soy yo Vete, vete, vete Vete, vete Vete, mi vida Ya no quiero, mami Yo estoy gozando Ahora me la paso Todo el día rumbeando Mami Dime que te está pasando Que yo como loco Me lo sigo imaginando Y dale Dale, ponte con las yales Que esta noche me la paso Mami con las rumbeales Y dale Dale, ponte con las yales Que yo sigo imaginando Mami Ya lo sabes Ya no quiero amores Que eso no trae complicaciones Ya no quiero amores Ya no quiero amores Que eso no trae complicaciones Metido en un pozo Donde no salía Ya no quiero amores No te quiero mi vida La pasé muy mal Olvidé tu compañía Aunque tú fueras Lo que más quería Ya no quiero amores Ni desilusiones Ahora en la nueva Lo pintan de colores Digo la mía Que ya no me jode Ya no te quiero mi cama Ahora todo filipren Y Dolce Gabbana Me la paso bregando Con todos mis panas Ahora tengo una nueva Que si me reclama Y que Ya no quiero amores Que eso no trae complicaciones Ya no quiero amores Que eso no trae complicaciones Se le pones el tema completo Oíste Dímelo Cristian Dímelo Prado 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 Dímelo Prado